¿Tú crees que en Cajamarca hay una buena gestión? No, yo más bien la preocupación, se lo he transmitido muy cordialmente al presidente regional, oye, ¿qué va a pasar cuando el conflicto amengue? O sea, lo que van a pedir no es cómo luchaste, sino cómo gestionaste. Bueno, le gana a Goyo Santos el alma del dirigente de tantos años. Pero es un tema, por ejemplo, que ha hablado cordialmente con él, con el vicepresidente, incluso con sus asesores. Miren, esto yo creo que es muy importante y decisivo para no solo su legitimidad, sino además para la agenda que Conga plantea en términos de cuestionar un modelo económico excluyente y depredador, ecológicamente hablando. Pero bueno, eso va a pasar y eso va a ser parte de la agenda nacional. Pero en el espacio regional será, oye, ¿gastaste bien? Claro, hiciste la obra. ¿Qué metas? ¿Controlaste corrupción? ¿No? Esto, en fin, o sea, te distinguiste de la anterior gestión y sentaste las bases para la continuidad de una buena gestión de izquierda hacia adelante? Porque si además Gregorio Santos se percibe como potencial, y lo perciben así algunos de sus aliados, como el potencial candidato presidencial, no será porque lidere un mítin. Tendrá que ser porque sea un buen presidente regional. O sea, la izquierda tiene que ser democrática y eficiente, digamos. Y eficiente, yo creo que hay dos temas fundamentales, y lo tercero es que yo creo que hay un tema que tiene que... que está entrando, digamos, y yo creo que la marcha del agua sí lo plantea con claridad. Que además todo eso tiene que hacerse en un marco de sostenibilidad. O sea, ya no solo tenemos que pensar los resultados de ahorita, sino como los resultados buenos que obtenemos hoy día no comprometen la sostenibilidad ecológica de los ciudadanos que vienen después. Entonces, hay que tomarse en serio, por ejemplo, el tema de que aquí en Lima haya verdaderamente una agenda verde incorporada en la gestión municipal para recuperar, por ejemplo, el río Rima, recuperar el Valle de Chillón, no dejar que el Valle Lurín lo destruyan, plantearse el tema del agua, esto en adelante para Lima, el tema del crecimiento de Lima, esto que no, digamos, que si sigue de esta manera puede llevar a un colapso de la ciudad. ¡Gracias!